Don José, por favor, acompáñame por acá. Estoy muy orgulloso de al fin conocerlo. Yo solamente lo conozco a través de su trabajo, de la gran entrega que hace en el día a día. Este concurso se llama Driver Challenge y usted ha sido destacado dentro del mejor conductor por más de 120 conductores que medimos, por más de un millón de kilómetros recorridos durante todo el Chile. Hicimos una competencia digital a través de la conectividad que nuestro software Dynafit, el sistema de gestión de flota, permite conocer cómo usted conduce eficientemente el consumo de combustible, cómo usted conduce en términos de productividad, de seguridad. A mí ahora que ando en el camión, me cambió la vida en el camión. Se maneja solo, se busca todo, su economía, sus cambios, todo desincroniza solo. Usted es el ganador de representarnos a los conductores de camiones Volvo de Chile en la competencia mundial de Volvo que va a ser realizado en Suecia, en la ciudad de Butemburgo, donde está nuestra fábrica. Ganar allá el premio que dice la conducción y eso es lo más importante. Yo creo que lo va a hacer muy bien porque es un hombre muy trabajador, muy esforzado y como buen chileno le va a poner toda la cara al mundo. Bueno, nosotros somos los fabricantes de los camiones Volvo y nosotros consideramos que es el mejor camión del mundo, pero para eso se necesita también el mejor conductor. ¡Un aplauso! Me parece muy bueno que Volvo haga este tipo de cosas. No todas las empresas lo hacen y que lo haga Volvo para nosotros es muy importante y que esté metido usted acá con nosotros es fantástico. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.